Los ex trabajadores de YPF, junto a los diputados del Partido Obrero y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, logramos la sanción de la Ley de Resarcimiento por la propiedad participada, que nos corresponde hace 23 años. Pero el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, no la reglamenta para no pagarnos. Mientras tanto, ya le pagó a Resol y aumentó los combustibles. Convocamos a toda la familia y prefiados. Convocamos a los que están luchando por su resarcimiento, a los trabajadores telefónicos, portuarios, a la Coordinadora de Gas del Estado. Todos tenemos que estar presentes. Todos, el martes 15 a las 12 horas, en El Cabildo.